hola buenas tardes cómo están bueno se me ocurrió hacer un tutorial acerca de cómo limpiar un teclado porque justo me voy a poner a limpiar mi teclado como ven es éste está bastante rotito si lo pueden ver bueno incluso de un lado la apretada más al espacio a la barra espaciadora en la tecla escape ya no funciona directamente no funciona más acá tiene otra tecla que también ya está un día funciona más y vamos a ver si lo podemos reparar así que bueno también quieren apreciarlo vamos a limpiar un poco porque como pueden ver también hay mucha basura tiene mucha basura vamos a acercar un poco la luz tiene la verdad que si tiene bastante tierra tiene mucha tierra pero bien por ahí si lo miran desde acá pueden ver ahí ahí se puede ver la tierra del espacio vamos a comenzar siempre por abrir sacarle los tornillos y tiene cada uno de los tornillos que tiene y vamos a comenzar abriendo bueno yo voy voy a ir sacando los tornillos y ya les digo cómo seguimos después bueno se dio una situación que tengo que comentarles lo que pasa es que este teclado tiene muchos años muchos años y bueno el tornillo que va en el medio medio del teclado se rompió esto es por los años de viejo que tienes no voy a poder abrirlo al teclado directamente para poder limpiarlo así que que me daba dejamos dejamos de lado de la limpieza del arreglo del teclado vamos a intentar miren qué facha este este mouse es un mouse tiene un clic tiene otro clic vamos a intentar reparar este porque no me estaba funcionando bien ya que está esta que sería el clic izquierdo el clic principal mi cajeta se rompió se salió se rompió la patita del clic siempre hay una solución siempre se puede gastar un poco poco en la lona un poco tirado pero siempre hay una solución para todos agarramos ponemos los dos juntos así como no es hasta la próxima mi próximo tutorial